Roberto Reyes presenta a Nancy la Famosa en el cafecito de la mañana. Hola, tú estás caliente, deja Daniel conmigo. Daniel, ¿qué me va a poner ella ahora? ¡Reno! ¡Saludo! ¡Llegó la viejita! ¡Diante, Dios mío! ¡Saludo! ¡Hola, Nancy, mi amor! ¡Margarita, mi niña! ¡Señores! ¡Ay, ay, 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 en el jocico! ¡Hola, Nancy! ¡En el jocico! ¡Ven, me interesa a tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y te va a invitar a mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está siempre en dignidad de mi papá! ¡Y a mi papá de todos! ¡Venga a mi novio aquí, el niño que... ¿Qué fue? ¿Ese es? ¡Y mira! ¡Salúdalo! ¡Yo vine! ¡Porque supe que José se va a casar! ¡Por eso! ¿Quién no lo sabe eso, papá? ¡Y yo soy la novia de José! ¡Ahora sí se puso en tu favor! ¡Ay, mi niña! ¡Y esa boda la pide yo a impedir a como de lugar! ¡Como rolando! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Claro que sí! ¡Porque él no se va a casar con la mamá de ella! ¡Hola, Lolo! ¡Hola, Lolo! ¡Sí, sí! ¡Pero no venga a agarrarme ahí! ¡No venga a agarrarme eso! ¡Ay! ay de aquí a nacho que ya hay techo ahora que ya se acuerda el que me hacía todo lo mandado con sí oye a mí me dijeron que si yo no lo encontraba en esta casa yo quiero que tú me desenrolle eso porque ella está diciendo que ella le poste de José y que tú, que yo, que tú, ella es la que está enamorada de José, ella es la que quiere la boda de mamá piña, ella a mamá piña no tiene la culpa, la culpa la tiene miña no, yo sí se lo voy a quitar no, yo es mentira, yo no te lo voy a quitar yo no te lo voy a quitar a mí me dijeron que lo ve en contra en la casa de Roberto, a la Nancy, yo la ve con ¿cómo? oye, dice que a la Nancy, ¿qué es eso a la Nancy? pero que yo no pegué por zombie ahora, ahora oye, viejita venga, venga ¿qué? párate de un pronto venga, no, te digo venga, quítate de ahí no, no es mi hija por eso es porque la hija mía que la conozco miren, casa 25 no, no, será 12 25 Si ella me pone de rodillas, yo no me voy a poner de rodillas. ¿Cómo que usted dijo que no se iba a poner de rodillas si yo no me he lavado la lixo? ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Papito! ¡No lo desobedece! ¡Para una! ¡Te voy a contar la cierta mismo que te hizo! ¿A cuánto? ¡Tú mamá! ¿Cuál es el ejemplo que tú tienes con todo el mundo con este papucho, con este... ¡El mundo! ¿Cómo es? ¡Pierta! ¡No levanta la gente llamándome! ¡No levanta la gente que yo, que es la casa mía! ¡Quién quiere que yo viva con él! ¡Quién! ¡Papucho! 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 pregúnteme a mí que yo le voy a decir lo que hay un rebuco con piña hay un rebuco un compito y competir ya con labor y una una boricua de familia de jose a todito oye mira se tiró a jose se tiró a falta no sé más de lo que te conoce tuve cuando te pasearon con las cosas de las reinas porque no puedo ver una cosa pasa de 90 y ahora tú me va a decir a la americana y ella sufría de insomnio y él me dormía con ella como su padre que y yo me voy a decir que le chuve tú porque cuidaba americana y me la sacaste una caruna dice que ve que hay que rullero que como fue que ni que me rullero como que rullero esos ratones ah burlum burlum ya ya entendí siendo mentira porque ese niño es un santo mira y usted sabe lo que hizo ella mamá y yo me lo dije ahí todavía es un templo le voy a hacer a este niño porque tenía muy fiel ella tiene un talpacucho que le llamó por cámara y le dio el paquetito porque él lo dijo no mentira no me vio mentira es un pantano es un jambiador no no tu te pasa él lo dijo en el video fue él lo dijo en el video que lo diga pero yo no lo he visto en un camino no me ha visto mi cuerpo y por qué tú dejaste que dijera eso en el video esto está así que tiene el amor en el chino tú tienes que resolver todos esos problemas que tú tienes porque no vas a vivir en paz copi ven para decirte una cosa a los que escuchamos ayer ella no sabe que es un americano que está esperando un hijo de José de Fausto ella no lo sabe oigan el americano está esperando un hijo de José y a donde la parada a donde se le quedó el niño está esperando a donde a donde te estas esperando Popi que está esperando que esta esperando un hijo ella no entiende ella no entiende explica pero como tú tienes el nombre de ella como que se llama como que se llama la americana como el nombre de ella el nombre de ella el nombre de ella el nombre de ella ¿cómo es que se llama? Beke entonces como que la temporada que la niña dio a lo que? ella dio a lo que? de ochero ¿cómo es el de ese? no me ve no es o que me dice a mi que no tiene a nadie ay 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 no lo va a decir oigan que es padre la mamá de la piña no me coja llamada de nadie no me coja llamada déjame el teléfono déjame el teléfono déjame el teléfono pásame el teléfono pásame el teléfono saludo ¿quién es ese? saludo no es nadie es su madre ¿quién la llama? ay no ¿dónde vaya Colón? me voy ya tengo un chile de café ¿cómo fue? un chile de café ¿que tú quieres café? sí café hay que colarlo a donde Nancy es que hay café ve a donde Nancy ve a donde Nancy ve a donde Nancy a número a ganga ay no 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 a la mente yo creo que mirando y en la carita está loca pues ven en la nariz de la vida parece un macho de la marquera que era una galletita de Colón dice Annie de la galletita tiene hambre tiene hambre por el amor de Dios que tiene hambre de la palabra de Dios de Nancy la famosa de Nancy la yuquea la novia de Colón no, yo me la lipe esto es tu padre tu madre no te puede llevar para atrás Colón esa la mamá de Nancy pida de la mano bendición mamá no, no es así pero estamos en la galleta Colón hay que pedirme la mano de Nancy yo me la mano de Nancy en 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 la pena de ella que tuviera ofrecer a mi niña mucho amor mucha comprensión wow ya tu trabajas que me la están ya no me puede pasar ahí cuando trabajas en mecánica de carro y de avión son muy grandes son muy grandes esas piezas pesan mucho las piezas de los aviones y cuáles ábrele la pieza de monete pesan mucho son muy grandes ese va a ser el novio de mi hija porque quiere trabajar para mantenerlo a la niña ya ya el cafecito de villigi villigi me gusta tu sinceridad este es lo de tu mi amor no 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 ay el diablo no 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 para levantarle hay que no hay que hacer una columna que encontré linea por chiquito y ello funciona bueno es que nace sus fundillos ya tu sabe da y mi que la una es que próximamente la segunda parte quien la llama a volarlo quien es no es nada si es la mamá de ella que le hablo mamá de ella como está usted está muy bien gracias Margarita está de castigo no va a coger el teléfono durante 32 años y dos días algún recato para Margarita saluda para ella a mi bella Nancy como tiene ojos, sabe que es bella Nancy ay está bien, pues se me cuida mi amor muchas gracias por tu gracias mi amor es que me dijo que es bella Nancy ay pop, porque tú eres fea ah pero Margarita, como se va a desenvolver esto yo pensé que Margarita te llevaron un abrazo grande cuando tenía mucho más voy a ver que como fue que es eso que eche para acá bueno no me lo mire de reo niña viejita ahorita se lo coge yo no tengo que ir a macho mira hasta la vaga se le salió a ella le dicen babín no me lo mire ni un segundo el niño mira como fue que se lo buscó de veintipico ay quien va a andar a buscarme para que tú seas linda ay no mira para acá, no mire no te atrevo pues está mirando para acá no mire no es lo lindo que se me pega esta vieja ya me sale con dolor de pierna la rodilla flojilinda en el aeropuerto se me pega como que tiene ay yo pero ese niño no tiene descanso como siempre trabaja mucho ay mamá pero en que sentido que trabaja no dejémoslo ir rolando agricultura agricultura oye copi que no descansa que trabaja mucho que es lo que significa que significa eso eh tú no sabes yo no sé porque fue un obvio de arenda que no comimos anoche y que pasó y desayuno con eso y un cacho tiene un río con el que lo aguante yo creo que yo me me ha metido una pregunta hermano usted me dice que usted y la piña la piña a la americana son muy amigos bastante mejor mira él vive con la americana y la viquita no lo sabía él vive con la americana también ay oye porque él no la cuida porque por su embarazo ya no podía andar que pariguaya copi que pariguaya tú la querés eso copi esta fue a ella que salió popi ponte un banquito de los banquitos que ella ya ve paloma minutos más tarde hoy mañana 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 estaba hablando tú no hablaste con él no no era conmigo ahí Colón 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 que te quieren conocer ven yo que no conocí Colón entra ven hárala para acá señores llegó Colón yo 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 ay el que descubrió América como fue como fue como fue como fue un amor un amor para siempre como yo no lo quiero un amor que nunca se va a acabar y porque que es lo que le gusta de Nancy que ella es una mujer muy alegre muy alegre qué más tiene ella que es muy inteligente señores el amor de Nancy acaba de llegar Colón no Colón tú sabes poema poema sí y yo quiero que me diga de quién es tu amor otro poema para Nancy el cafecito de la mañana Nancy se consigue todos los hombres más lindos todos los hombres lindos llegan un delicioso ese es el tuyo como el mío ya 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 colón lo tienes espérate que el cerebro está calentando que tiene que prendernos todo eso claro que el cerebro de caigón se fue viejita la viejita y una hora después el amor que te tenía el igual que una batata la puse encima la mesa y se le llevó la gata no no te vayas colón me voy ya me voy un chile café ¿cómo fue? un chile café ¿que tú quieres café? sí, café hay que chistar